Fue la calidad y la alta costura internacional de sus diseños de ropa femenina lo que posicionó a Oscar de la Renta como uno de los mejores modistos a nivel mundial. Nació en Santo Domingo, República Dominicana el 22 de julio de 1932. Sin embargo, fue en Madrid donde a los 18 años después de estudiar pintura en la Academia de San Fernando, descubrió su gusto por la moda. Su debut dentro de la industria fue en 1961. Mientras estaba de vacaciones en París, fue contratado por Antonio del Castillo, director creativo de la VIN. Dos años más tarde se trasladó a Nueva York, donde se unió a la Casa de Diseño Americano Elizabeth Arden. Para 1965 creó su propia compañía, Oscar de la Renta. Su primer matrimonio fue de 1967 a 1968 con la editora de la revista francesa Vogue, François de la Glad. Posteriormente contrajo nupcias con Annette Reed. Es reconocido por haber sido diseñador de cabecera de tres primeras damas de Estados Unidos, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Laura Bush, así como reconocidas actrices internacionales. Oscar de la Renta falleció el 20 de octubre en Connecticut de Estados Unidos a los 82 años, tras una lucha de ocho años contra el cáncer. Con información de Ángel Mendoza, Notimex.